El mundo quiere blindarse ante la amenaza yihadista y bloquear su sistema de comunicaciones. Ayer Reino Unido proponía prohibir WhatsApp porque no puede controlar ni acceder a su sistema de encriptado, pero realmente no es el único modo que utilizan los terroristas. Crean software propios o utilizan cuentas de correo compartidas con mensajes que se quedan en la carpeta de borrador, sin enviarse. Tras los atentados de París, poder controlar el WhatsApp y otras formas de comunicación, como el Line, el Telegram o incluso el Skype, se ha convertido en una de las prioridades de algunos gobiernos como el británico, para así poder garantizar la seguridad. El problema es que el sistema de encriptado de estas plataformas no se lo permite. Las comunicaciones de WhatsApp van de terminal a terminal y la policía hoy no está dotada tecnológicamente para intervenir ese tipo de comunicación. Tendrías que interceptar el teléfono final, es decir, el extremo de la comunicación. La única forma por la que podrían acceder al contenido de los mensajes sería interceptando el teléfono, la tablet o el ordenador del presunto terrorista al que se está intentando atrapar. Por ello David Cameron se plantea prohibir estas aplicaciones. Sin embargo, los expertos de seguridad en Internet aseguran que los terroristas utilizan otros muchos métodos y trucos de forma más habitual para evitar así a las autoridades. Hay software libre para hacer esto de forma totalmente cifrada, de origen a destino, y podrían, digamos, utilizando esos sistemas, pues montarse su propia red. Quedar en los chats de los juegos online para que nadie los encuentre, compartir cuentas de correo electrónico y nunca enviar el correo y guardarlos como borradores si se van comunicando de esa determinada manera. Por lo que parece que prohibir el WhatsApp no tiene por qué generar más seguridad.